Volvemos a General Deza, allí está nuestro colega Diego Perren reportando en vivo lo que está pasando en la Plaza San Martín de esa localidad, donde los vecinos, Diego, siguen llegando, se siguen concentrando en esta marcha denominada Todos por China. Contanos. Así es, Martín. Bueno, siguen llegando los vecinos. Bueno, tenemos a Susana, una de las vecinas que ha organizado esto. Susana, contale un poco, Telediario, el movimiento de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a razón de la nota de Gaspar, toda la comunidad se hizo eco de esto y decidimos hacer una marcha para apoyar a esta familia viviendo un momento de terror. No fue la forma correcta que creo que debió emplearse en el momento de revincular la ley. No lo digo yo, lo dicen personas especializadas en el tema. Y bueno, es una manera de que ellos se sientan apoyados. Muy bien. Diego, estoy pensando en General Deza, que es una ciudad, pero es una ciudad pequeña, podríamos decir, de nuestra región, y este tipo de episodios no suelen ser habituales, ¿no? Que la gente se involucre tanto, que salga, que marche, que muestre su descontento. ¿Cómo lo viven en la localidad? Justamente es como vos decís, Martín, no sé si se está percibiendo bien allí, se está llegando bien la imagen a estudios. Justamente Tránsito ha decidido cortar lo que es la calle Asunción, que está frente al municipio de General Deza, porque, bueno, han llegado más vecinos, por supuesto, está todo el equipo de salud. Están, bueno, gran parte de, yo creo que todo el municipio Martín ha salido a la calle. Muchos vecinos siguen llegando. Recordemos que es un horario donde aquí en General Deza también hay, bueno, hay horarios de corrido, ¿no? Hay empresas que siguen trabajando hasta las 4 o 5 de la tarde, pero vemos que realmente hay vecinos que han salido de sus trabajos, han salido de sus casas y han decidido acompañar a la familia. Hay una bandera, todos por Gina, está el último juguete que te decía recién Martín Vanina, que ha utilizado Gina, que, bueno, después de una decisión de Correa, de Senaf, la verdad que la justicia y este fallo que determina que bruscamente Gina sea retirada de General Deza y vaya a saber a dónde puede llegar a estar Gina. Esa es la preocupación también de los vecinos y de los padres, ¿no? Y de la familia. Uno no sabe cómo está, no sabe cómo está realmente después de un vínculo de 14, 15 meses, Martín. Como decías vos, General Deza no está acostumbrado a este tipo de movimientos y de manifestaciones, pero esto también sorprende, por supuesto, y moviliza. Esto tiene que ver mucho, Martín, también por la familia, ¿no? Es muy querida la familia de Paola Sars y de Gaspar Recosta. Son muy queridos, es una familia muy respetada en General Deza. Y, bueno, por supuesto que esta es una demostración de cariño y de que están con ellos. Se entiende también, Diego, porque la localidad vivió con conmoción el enterarse que había una bebé que había sido abandonada en un campo, en un descampado de General Deza y vive ahora con consternación este proceso judicial que determinó que la niña se ha entregado a otra familia. Diego, te agradecemos por este contacto. Seguimos atentos a lo que sucede allí en la localidad. Muchas gracias, Martín. Gracias, Telediario. Gracias a vos, como siempre. Gracias. Gracias.